que tal amigos pues en esta ocasión aprovechamos para desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo que todos sus proyectos sus sueños se les hagan realidad y pues bueno mi raza aprovechamos aquí para invitarlos ya que este próximo 27 de diciembre del 2019 estará cumpliendo años ni más ni menos que estefany caballero lara allá en lagunillas y nos esperan a todos la misa va a ser a las 12 de mediodía aquí en la parroquia la purísima concepción de aquí de ciudad del maíz san luis potosí y aquí nos vamos a ir a lagunillas porque ahí va a ser la comida en el baile va a estar ni más ni menos que el efecto norte conjunto andariego y los incansables pues raza ahí se están puliendo los familiares doña griselda lara y don silvio caballero pues para que esto salga de lo mejor y ustedes se la pasen bien padre ahí los esperamos mi raza ánimo a los primos de san luis de río a los primos de san luis de río a los amigos de corriones a la gente de clavina caldera a los amigos de ciénaga saludos para toda la gente bonita de zacateca saludos para los novios y antemano con mucho cariño ciénaga saludos para todo el bien Gracias.